Hola. Sé que muchos de nosotros en este momento estamos luchando por liderar equipos remotos. Sin embargo, es más importante que nunca asegurarse de tener un equipo comprometido con su misión, que esté comprometido con su liderazgo. Hay cuatro formas rápidas de evaluar si tu equipo está comprometido. Número 1. Proporcionan comentarios directos frente a los de segunda mano o no proporcionan ningún tipo de retroalimentación. Esa es la señal de que están comprometidos. Quieres un equipo que te dé su perspectiva y comparte información contigo. Si no te hablan más allá de lo que se requiere, es una señal de que no están tan comprometidos. Pero si te están dando comentarios y se sienten cómodos hablando contigo, es una señal de que están muy comprometidos con tu liderazgo. Número 2. Ofrecen ideas para nuevos trabajos o mejoras. Si un líder de equipo o un representante del equipo te da ideas sobre cómo la organización puede mejorar, eso significa que realmente se preocupan por tu organización y la operación, y una señal segura de que están comprometidos. Número 3. Inician nuevas reuniones o sesiones de forma proactiva con usted. Todos sabemos que todos están muy ocupados con grandes demandas. Si tiene un miembro del equipo que inicia una reunión con usted, eso significa que probablemente esté muy comprometido. No dé esto por sentado, sino aplaudalos por la proactividad en esa iniciación. Número 4. Solicitan su opinión con respecto a su trabajo y perspectivas en la organización. Esta es una gran señal de que te respetan y están comprometidos contigo como líder. Espero que veas estas cuatro señales entre los miembros de tu equipo, y espero que te ayude a evaluar a las estrellas que realmente están comprometidas contigo y con tu organización. Que tengas un buen día. Espero que te ayuden a ti o a alguien que conozcas. Si crees que va a ayudar a alguien que conoces, no dudes en compartirlo. Si necesita entrenamiento o conoce a alguien que lo haga, aproveche una consulta gratuita conmigo para explorar la idoneidad para la transformación del liderazgo.